Vamos a realizarla el 1, 2 y 3 de agosto. Comienzan las actividades a las 8 de la mañana y terminarían como a las 7 y algo de la tarde. La razón por la que se hizo la jornada es porque nosotros hemos visto que en el medio salteño hay relativamente poca oferta de cursos de matemática o su enseñanza. Digamos que los docentes de matemática de alguna manera no habían tomado cursos en su propia disciplina, particularmente primaria, secundaria y universidad. Nosotros con esta jornada estamos tratando de englobar a todos los que estamos haciendo un esfuerzo por el tema de la enseñanza de la matemática y que, bueno, de alguna manera fijemos relaciones como para poder trabajar en una forma conjunta. El tema es que nosotros como sistema educativo no estamos respondiendo como deberíamos, particularmente en el área de matemática. Así que este es uno de los esfuerzos como para que optimicemos los esfuerzos, ¿no es cierto? Y veamos si es que podemos sacar algo que sea realmente con visión arturo. Entonces nosotros hemos pensado, bueno, hagamos matemática. Yo no estoy en la organización, pero estoy colaborando con, por ejemplo, la difusión en la página. Y, bueno, yo como el resto de la organización creo que es un anhelo que podamos dar una respuesta en matemática para las exigencias actuales, que no son las exigencias de mucho porque ahora tenemos bastante más recursos, tenemos otras necesidades, necesidades más sofisticadas por el avance de la tecnología, por el avance de la ciencia en general y, a la vez, también nosotros tenemos recursos, en efecto, que vamos a tratar de que en esta jornada se muestren a la comunidad matemática en general. Bien, ¿a quién estaría dirigida esta jornada? Nosotros pensamos en docentes de matemática de todos los niveles del sistema educativo. Es decir, tiene que ser en la primaria, en la secundaria, en la universidad, ¿no es cierto?, y entendiendo en el nivel superior tanto el universitario como el no universitario o terciario, que lo suelen decir. ¿Está bien? Y, bueno, todas las personas que estén realmente interesadas en el tema educación de matemáticas, ¿está bien? Porque no es un asunto menor, es un asunto de peso para toda la sociedad. Es decir, la sociedad se va a promover, ¿no es cierto?, a medida que avance en el tema científico, tecnológico, pero también en la esencia de muchas de las ciencias, que es particularmente la matemática. Entonces nosotros tendríamos que responder de una manera eficiente a esa necesidad de la sociedad. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, que es el educador de matemática, deberíamos dar una respuesta eficiente.